La Cruz Roja Nicaragüense está lista para brindar sus servicios durante las festividades en honor a la Inmaculada Concepción de María. Llaman a la ciudadanía a tomar las debidas precauciones con los menores de edad. Durante el 7 de diciembre, que es el día más fuerte, nuestras brigadas van a estar también divididas a nivel territorial en los diferentes distritos y a nivel de Managua en las diferentes procesiones o en las diferentes celebraciones de la Purísima. Entonces ahí van a estar nuestros voluntarios debidamente identificados. Todos andamos con un peto que dice con el logo de Cruz Roja, con la leyenda Cruz Roja Nicaragüense. Todos andamos debidamente identificados también con un carnet que nos acredita como miembros de la organización y nuestras ambulancias que todas dicen Cruz Roja Nicaragüense también. Estaremos disponiendo de 83 ambulancias en todo el territorio nacional y de nuestros 2.000 voluntarios que se activan en las diferentes brigadas de respuesta. Es importante resaltar que estas fiestas marianas las celebremos con la mayor tranquilidad, que acatemos las orientaciones que dan las diferentes autoridades de las diferentes instituciones. Si van a manipular pólvora, que lo hagan con el mayor de los cuidados. A los comerciantes que venden pólvora, tener las cercanías que orientan los compañeros de los bomberos en función de toda la prevención respectiva de donde van a estar y el tema de los aislamientos. También si vemos mucho tumulto donde se está quemando la pólvora es mejor alejarnos y sobre todo también cuidar sobre la manipulación de pólvora a los niños y a las niñas. El año pasado la Cruz Roja reportó solamente tres menores de edad afectados por manipulación de pólvora. Este año esperan que no hayan lesionados. Si no sabemos alguna técnica particular, esperar a que lleguen nuestros paramédicos para que evalúen de qué grado es la quemadura y que ellos puedan valorar si amerita o no algún traslado a algún centro asistencial o al centro de salud más cercano. Siempre es importante eso, mantener la calma también. Muchas veces aplicamos algunas cuestiones que pueden irritar más bien la piel de la persona o la situación que se está dando, se puede alterar también la persona como tal. Entonces mejor esperar y cualquier asunto que se pueda brindar de emergencia o que se pueda dar, pues vamos a activar nuestras líneas de emergencia. Marcos Medina, Noticias 12.